¿Qué es la conversación? De la intensidad del tema, de la idea, de los procedimientos que uno está poniendo en juego y una conversación que puede ser con un otro o también con otros soportes como conversar con un libro, conversar el tema que uno está indagando con la literatura, conversarlo con la música. En ese sentido me parece que la conversación es una buena llave para la escritura. Gracias. 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 Gracias.